Yo vivo con un hermano, somos cuatro hijos, yo soy la menor y la única mujer, mis padres ya fallecieron, mi mamá precisamente falleció por la enfermedad que tengo, los cuatro poseemos la misma enfermedad. Desde que empezó el problema con mi mamá, pues todos nos fuimos concientizando de que en algún momento todos íbamos a pasar por ahí porque es un gen muy agresivo, de hecho todos optamos porque en ningún momento tendríamos familia. El diagnóstico se llama una insuficiencia renal terminal, es debido a una enfermedad hereditaria, mis riñones están llenos de quistes y los quistes van rodeando el riñón hasta que el riñón deja de funcionar. Pensé que me iba a dar más tiempo porque mi mamá hizo la falla renal a los 70 años y uno piensa pues que por la herencia, por la genética yo iba a seguir como el mismo camino, pero no, hice la falla renal más temprano. Empecé ya con las visitas regulares al nefrólogo, pero desafortunadamente la enfermedad empezó a avanzar muy rápido. Y ya de una él dijo no, ya, empiezas protocolo de trasplante. Es como una ambigüedad porque de saber que una persona tiene que fallecer para que yo viva, para que me dé esa oportunidad de vivir. No es fácil, no es fácil, es un regalo muy grande que te van a hacer. Mi nombre es Marta Cecilia, soy enfermera profesional hace más o menos 25 años. Llevo 28 días casada con el hermano de ella y he estado muy pendiente en sí de todo lo que ha pasado porque me dediqué más a la parte renal, coincidencia. Cuando nos enteramos de que ya la creatinina en la Isla María ya estaba muy alta, era muy duro, porque uno decía no, no, no puede ser que ella tan joven empiece ya con esto. La vida cambia totalmente, desde la alimentación hasta el encierro geográfico. Me acuerdo que cuando me llamaron para decirme que ya estaba en la lista, fue un 20 de septiembre, me emocioné mucho. Obvio, se me abría una puerta. Cuando a mí me llamaron y me dijeron que yo estaba en la lista, yo empaqué mi maleta de una vez. Compré pijamas, compré todo y arreglé mi maleta. No la he desempacado. Si yo desempaco la maleta es como si yo me rindiera y yo no me voy a rendir, yo voy a seguir esperando mi riñón. Cada vez que entra una llamada a mi celular, que es de un teléfono que yo no conozco, mi corazón se quiere salir. Y uno se acuesta y se levanta por la mañana y uno dice, bueno, no fue esta noche. Mi nombre es Naisla María Salinas, tengo 52 años, trabajo en una empresa que fabrica trajes de baño para dama. Me desempeño en la parte administrativa. Hace un año estoy a la espera del riñón. Esto es como si lo vamos a poner en el contexto de un partido de fútbol. Es como que tú ya jugaste medio tiempo y estás esperando que te permitan jugar el otro medio tiempo. Yo le pido a la gente que me deje jugar otro medio tiempo. Yo le pido a la gente que me deje jugar otro medio tiempo.